Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 1 Versos 13 al 24 Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios tratando de destruirla Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días No vi a ninguno otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia De manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente Lo único que habían oído decir de mí era El que antes nos perseguía ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir Y glorificaban a Dios por mi causa Palabra de Dios Te alabamos Señor